Me pasé la matina durmiendo Con signos de fatiga y de rutinas huyendo Esta es la movida que me cura las heridas Y me hace vivir mi vida como si no hubiera un checkpoint Ando al straight boy pero me cuidan Si se olvidan algún día que no vuelvan y pidan Los que valen de verdad no van de gis ni mentiras Aunque te crean lo que te digan no te pongo detrás Tú tranquila, seré el que te cuida de más Y que no pidas el dar, ya lo demás no me importa Te espero en la salida del bar, mamá No dejes de abrirme la puerta Viva, solo pienso tanto Que me siento naufragando en este barco a la deriva Porque yo me arrepiento tanto De tomar la iniciativa y retomar la partida So fall again, I won't doubt you You won't be the one I come through Make me fall again, I'll haunt you Can't not let you go What if I can let you go Just can't keep you off my shoulders I'm not where you left me so Cuando no estás a mi lado Mi interior intoxicado Mi interno desordenado Y aunque sé que no he cambiado Dejame que me vaya y tal vez no haya nada Estoy cansada de esta batalla Ven y yo no quiero más Porque tú y yo Llegamos a amar los dos Te llevo pa'l cielo y yo Invítame a salir Sábado noche Estoy pa' ti No para el proche Si soy sweet Fruta del bosque Preco pego al maletero Con las luces del coche Invítame a salir Sábado noche Estoy pa' ti No para el proche Si soy sweet Fruta del bosque Preco pego al maletero Con las luces del coche So fall again, I won't doubt you You won't be the one I come through Make me fall again, I'll haunt you Can't not let you go What if I can't let you go Just can't keep you off my show I'm not where you left me so Cuando no estás a mi lado Mi interior intoxicado Mi interno desordenado Y aunque sé que no he cambiado Sentí todo mejorado Cuando no estás a mi lado Mi interior intoxicado Mi interno desordenado Y aunque sé que no he cambiado Cuando no estás a mi lado Mi interior intoxicado Mi interno desordenado Y aunque sé que no he cambiado Mi interno desordenado ¿Qué es lo que haces? Gracias.